El mandatario comentó esta mañana en su conferencia matutina desde Tepic Nayarit sobre los casos de desalojo que se han dado en este estado y en todo el país. Aseguró que despachos jurídicos se unían con las autoridades del Infonavit para despojar a los trabajadores. López Obrador envió una propuesta a la administración del Infonavit con la finalidad de que no desalojen a ningún trabajador de su casa o departamento adquirido mediante este crédito. Ahora agradece al Consejo por aceptar esta propuesta y asegura que no habrá ni un solo desalojo en el tiempo de su administración. Les doy una buena noticia aquí en Tepic y para todo el país. Envíe al Consejo de Administración del Infonavit una propuesta para que no se desaloje a ningún trabajador que tenga crédito en el Infonavit. Mientras estemos en el gobierno no va a haber un desalojo a trabajadores que tengan crédito en el Infonavit. Y agradezco al Consejo de Administración del Infonavit que está integrado por representantes obreros, representantes patronales y por el gobierno que aprobaron esta decisión. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.